Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cuál es la eficacia y la seguridad de las misoterapias para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética. Si quieres saber la respuesta a estos temas y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Después de haber recibido numerosos comentarios de muchos de vosotros pidiéndome que por favor analizase tanto la eficacia como la seguridad de las misoterapias, por fin ha llegado el momento de saber cuál es la eficacia y la seguridad de este tipo de tratamientos para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética. Sin más preámbulos, pasemos a analizar qué dice la ciencia al respecto de este tipo de tratamientos. Un estudio de 2009 titulado Alopecia secundaria a mesoterapia analizó la eficacia de las misoterapias para tratar la caída del cabello. La mesoterapia se ha convertido recientemente en un método publicitado para el tratamiento de diferentes tipos de alopecia, a pesar de la falta de datos sobre su eficacia y posibles efectos secundarios. Las sustancias inyectadas en el cuero cabelludo incluyen cócteles de extractos de plantas naturales, agentes homeopáticos, vitaminas, vasodidratadores y fármacos que pueden estimular el crecimiento del cabello, como finastride y minoxidil. En este estudio divulgamos dos casos de alopecia en parches que se desarrollaron después de la mesoterapia para el tratamiento de la alopecia endogenética. En el primer paciente se desarrolló alopecia después de inyecciones del paso hidratador heparinoide mesoalquicano. El examen de seguimiento a los tres meses reveló una pequeña área residual de alopecia cicatricial. El segundo paciente desarrolló alopecia reversible después de múltiples inyecciones de agentes homeopáticos en el cuero cabelludo. Una revisión de 2010 analizó la eficacia de la mesoterapia en el tratamiento de la caída del cabello. En 2010, la posición sobre el uso de mesoterapias para tratar la alopecia endogenética se puede resumir en lo siguiente. Los datos sobre su seguridad y eficacia en el tratamiento de la alopecia endogenética no se han evaluado ni documentado de manera adecuada y crítica en ensayos clínicos aleatorios controlados. Los datos que evalúan la justificación y la farmacología de la combinación de medicamentos a base de hierbas y alopáticos utilizados no son adecuados. No existen pautas claras sobre la dosis y la eficacia de los productos utilizados. Además, la mesoterapia no es una técnica completamente segura, como se publicita en algunos medios de comunicación, y puede dar lugar a complicaciones. Por tanto, el uso rutinario de la técnica no está justificado. Se requieren estudios aleatorios controlados bien diseñados para poder corroborar las afirmaciones de eficacia de estos productos. Lo que también se necesita es una educación en salud pública adecuada para poder garantizar la calidad, la gestión ética y la prevención de la explotación comercial de los pacientes. Otro estudio de 2017 analizó la eficacia de inyecciones de mesoterapia en mujeres con alopecia endogenética. Los efectos secundarios de la mesoterapia para el tratamiento de diversas formas de alopecia a menudo no se informan, mientras que los datos científicos sobre su eficacia son muy deficientes. Tres mujeres de entre 29 y 33 años con alopecia endogenética mostraron pérdida de cabello después de sendas sesiones de mesoterapia sin incidentes previos. En este estudio, las inyecciones de mesoterapia consistieron en 2 ml de dutasteride al 0,005% y 3 ml de insulina. Los hallazgos clínicos dermatoscópicos e histopatológicos sugirieron un proceso de cicatrización inflamatoria en los sitios de las inyecciones de mesoterapia. Este estudio concluyó que la mesoterapia para la alopecia endogenética puede inducir paradójicamente la caída del cabello y la formación de cicatrices. Por tanto, es necesario abordar la regulación y el seguimiento adecuados del uso de productos de mesoterapia para tratar la caída del cabello en mujeres. Otro estudio de 2017 analizó la eficacia de mesoterapias de dutasteride en el tratamiento de la alopecia endogenética. En este estudio clínico prospectivo, los pacientes con la alopecia endogenética fueron tratados con inyecciones de 1 ml de dutasteride al 0,01% durante 6 meses con un tratamiento de una sesión cada 3 meses, lo que equivale a un total de 3 sesiones. En este estudio se incluyeron 6 pacientes, 5 hombres y una mujer con una edad media de 76,7 años y un rango de entre 31 y 63 años. Se observó una mejora de la alopecia en todos los casos, con un aumento de la ansiedad del cabello y el diámetro del cabello en la tricoscopia. Por otro lado, no se registraron efectos secundarios durante las sesiones de tratamiento y el periodo de seguimiento. Las pruebas del laboratorio no mostraron diferencias entre los niveles de hormonas séricas antes y después del tratamiento. La prueba de rango con signo de Wilcoxon confirmó que no hubo diferencias estadísticamente significativas. En esta imagen podemos ver a un hombre de 33 años antes y después del tratamiento con inyecciones de dutasteride durante 6 meses. Algunos ensayos clínicos compararon la eficacia de mesoterapias de dutasteride contra el placebo y detectaron una mejora significativa del cabello. El programa de tratamiento en todos estos estudios implica sesiones de tratamiento intensivo, con inyecciones semanales durante el primer mes en todos los pacientes. Desde nuestro punto de vista, se puede llevar a cabo un programa de tratamiento menos frecuente sin perder la eficacia. Dutasteride oral reduce los niveles séricos de DHT en más del 90% y aumenta los niveles séricos de testosterona. Por otro lado, no detectamos diferencias significativas entre los niveles séricos de hormonas antes y después del tratamiento, lo que sugiere que la absorción de dutasteride después de un protocolo de tratamiento no intensivo no tiene valor. Las limitaciones de este estudio son el pequeño tamaño de la muestra y el breve seguimiento. No obstante, consideramos de interés nuestros resultados preliminares, que pueden ser la base para futuras investigaciones. En conclusión, la mesoterapia con dutasteride puede ser una terapia eficaz en pacientes con alopecia endogenética, incluso con esquemas de tratamiento menos intensivos, como sesiones una vez cada 3 meses. Otro estudio a la terapia controlado de 2019 comparó la eficacia de mesoterapias contra el minoxidil al 5% en hombres con alopecia endogenética por evaluación dermatoscópica. Este estudio analizó a 49 hombres con alopecia endogenética, de los cuales 25 de ellos fueron asignados al grupo de mesoterapia y 24 de ellos fueron asignados al grupo de minoxidil. A los hombres del grupo de mesoterapia se les administró un total de 8 sesiones de mesosolución intralesional con procedimiento de microagujas, mientras que a los hombres del grupo de minoxidil se les prescribió una solución tópica de minoxidil al 5% dos veces al día durante 4 meses. Los resultados se evaluaron al inicio del estudio y mensualmente durante 4 meses con fotografías clínicas, dermatoscopia, tricoscan, herramienta de evaluación estándar de 7 puntos y puntuaciones de autoevaluación del paciente. La solución de mesoterapia utilizada contenía 56 ingredientes, incluidos 24 aminoácidos, 13 vitaminas, 4 coenzimas, 4 ácidos nucleicos, 5 minerales y 2 agentes reductores. El ingrediente activo fue decapéptido 4, acetil decapéptido y tripéptido de cobre. La mayoría de los pacientes analizados en este estudio tenían un grado de alopecia 2 en la escala de Norwood Hamilton. Todos los parámetros dermatoscópicos, como la variación del diámetro del tallo del cabello, las unidades furiculares con pelos únicos y múltiples, los puntos amarillos y el halo perifurricular no mostraron ninguna diferencia significativa entre los grupos en todos los puntos de tiempo, excepto en el primer mes, donde la diferencia en la variación del cabello en el diámetro del eje entre los dos grupos fue de 0,04. Por otro lado, observamos un aumento significativo en la variación del diámetro del tallo del cabello entre el pre- y el post-tratamiento en el grupo de mesoterapia en comparación con el grupo de minoxidil. El resto de parámetros no logró mostrar ninguna diferencia significativa dentro del grupo en mesoterapia y minoxidil. A continuación, podemos ver diferentes fotografías de pacientes antes y después de sendos tratamientos con mesoterapias de dutasteride y minoxidil. En este estudio observamos un aumento significativo en la variación del diámetro del tallo del cabello entre el pre- y el post-tratamiento en el grupo de mesoterapias en comparación con el grupo de minoxidil. Otra herramienta de medición dermatoscópica, TICOSCAN y medición subjetiva no logró mostrar una diferencia significativa entre los dos grupos. Nuestra observación sugiere que no existe ninguna mejora significativa de la mesoterapia con respecto a minoxidil en hombres con alopecia no genética. Un informe de 2020 analizó la eficacia de un tratamiento de mesoterapias en conjunción con un tratamiento preexistente de finasteride y minoxidil en un paciente con alopecia no genética. El paciente analizado había seguido un tratamiento con minoxidil tópico y finasteride oral durante dos años. El paciente recibió 20 sesiones de mezcla de mesoterapia estéril que contenía minoxidil, finasteride, biotina y depantenol. Las inyecciones se realizaron cada dos semanas y se realizó una evaluación de la respuesta con fotografías clínicas gobales en las sesiones 10 y 20 cuando se notó una mejora visible significativa en la densidad y el grosor del cabello. En este caso, el paciente tuvo una excelente respuesta a la intramoterapia como tratamiento adjunto sin efectos secundarios. Aunque todavía necesitamos ensayos clínicos adicionales para estandarizar la terapia y las pautas de tratamiento, la mesoterapia parece ser una opción terapéutica en el tratamiento de la alopecia no genética, especialmente si el procedimiento se realiza en un centro médico con correcta indicación y adecuada ejecución de esta prometedora técnica. Es importante tener en cuenta que los informes de casos como este se encuentran dentro de la base de la pirámide de la evidencia científica y cualquier tipo de estudio tiene un mayor valor que este tipo de evidencia. En resumidas cuentas, esto es lo que debes saber sobre los estudios que han analizado tanto la eficacia como la seguridad de las mesoterapias para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia no genética. El primer estudio que hemos visto en este vídeo, el estudio de 2010, lo que viene a decir es que necesitamos más estudios que analicen tanto la eficacia como la seguridad de este tipo de tratamientos para poder recomendarlos como una alternativa eficaz y segura para tratar la alopecia no genética. El estudio de 2017 que analizó la eficacia y la seguridad del tratamiento de mesoterapias de dutasteride en mujeres con alopecia no genética concluyó que este tipo de tratamientos puede inducir de forma paradójica la caída del cabello y la formación de cicatrices. Además, este estudio recalca que es necesario llevar una supervisión médica adecuada para todas aquellas mujeres que sigan un tratamiento con mesoterapias de dutasteride. Las mujeres analizadas en este estudio tenían entre 29 y 33 años. Las mesoterapias utilizadas fueron de 2 ml de dutasteride al 0,005% y 3 ml de insulina. Por otro lado, el estudio de 2017 que comparó la eficacia del tratamiento de mesoterapias de dutasteride contra el placebo concluyó que este tipo de tratamientos podrían ser una herramienta eficaz en la lucha contra la alopecia no genética incluso si solamente se realizasen una vez cada tres meses. El estudio de 2019 que comparó la eficacia de las mesoterapias contra minoxil al 5% en hombres con alopecia no genética concluyó que no existe una mejora significativa de las mesoterapias en comparación con minoxil para tratar la alopecia no genética. La mesoterapia utilizada en este estudio contenía 56 ingredientes incluidos 24 aminoácidos, 13 vitaminas, 4 coenzimas, 4 ácidos nucleicos, 5 minerales y 2 agentes reductores. El ingrediente activo fue dicapéptido 4, acetil de capéptido y tripeptido de cobre. El estudio de 2020 que analizó la eficacia de mesoterapias junto con finasteride y minoxil concluyó que este tipo de tratamientos pueden ser eficaces para tratar la alopecia no genética siempre y cuando se ejecuten de forma correcta en un centro médico. Además, este estudio concluyó que se necesitan más ensayos clínicos para estandarizar la terapia y las pautas de tratamiento. Como ves, la evidencia científica que ha analizado tanto la eficacia como la seguridad de las mesoterapias para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia no genética no es concluyente y por tanto necesitamos más estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad para poder recomendar esta alternativa como una alternativa eficaz y segura para tratar la alopecia no genética y por tanto a día de hoy no podemos recomendar esta alternativa porque como digo la evidencia que tenemos no es concluyente. ¿Y tú? ¿Ya has utilizado tratamientos en mesoterapias para tratar la caída del cabello? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Dime si con las mesoterapias has conseguido regenerar pelo y detener la caída del cabello. Si quieres saber cuál es la eficacia y la seguridad de la alopecia no genética, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia no genética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!